¿Qué es la meningitis? Familiares de las víctimas de meningitis exigen justicia. La meningitis puede ser provocada por microorganismos de bacterias que producen pus, por tuberculosis o por hongo. En México, en lo que va del año 2023, se tiene registrado un caso de meningitis causada por bacterias. Sin embargo, por tuberculosis ya suman 27 casos, sobre todo en Chiapas, Jalisco y Puebla, y por hongos como el Fusarium solani, solo hay un brote, el cual está registrado en Durango. Del 13 de septiembre de 2022 a la fecha, se contabilizan 79 casos y 35 muertes. Cualquiera que sea el origen, la consecuencia es la misma, cefalia y dolor en el cuerpo, sobre todo en la espalda y cuello. En Durango, esos síntomas aparecieron en cientos de mujeres luego de que se sometieran a una cirugía que requirió de anestesia. Los procedimientos se realizaron en cuatro hospitales privados, el Parque, Santé, San Carlos y Dicaba. La mayoría fueron obstétricos y se aplicó anestesia de tipo epidural. Esas unidades médicas continúan clausuradas y las pacientes que fueron atendidas de mayo a noviembre en esos sitios todavía acuden al Hospital General 450 en busca de un diagnóstico a través de una punción lumbar. El tratamiento que se ha indicado para esos casos ha sido este, el cual se ha administrado a más de 1,800 pacientes expuestas a la enfermedad y que ha puesto en jaque al sistema de salud. Soy Cintia López, yo influyo.